Vía libre para la UEFA. Eso vale para todo el europeo de fútbol 2012 en Polonia. El país vecino está en plena ciencia de futbolística y en Alemania también sube la temperatura. La escuadra de Joachim Löw ha establecido su base en Danzig y ya entrenan la antesala del primer encuentro, algo que saludan los nativos. Claro que nos alegramos de que los alemanes jueguen aquí, que entrenen y tengan su base aquí es estupendo. 11.000 aficionados polacos y alemanes celebran los entrenamientos públicos del once alemán antes del torneo. Y no solo por ver a Lukasz Podolski o Mesut Özil. Creo que es una gran posibilidad para desarrollar todo el país. Los estadios, las autopistas, toda la infraestructura. También es una oportunidad para que el país cobre fama como destino turístico. El otro anfitrión del torneo, Ucrania, también quiere mejorar su imagen. Un problema para los deportistas y políticos alemanes. Los procesos contra la ex jefa de gobierno, Yulia Timoshenko, y la situación de los derechos humanos, condujeron incluso a hablar de un boicot. Pero según el comisionado alemán de derechos humanos, Markus Lönning, esto último afectaría sobre todo a los ciudadanos de a pie. Un boicot conduciría de inmediato a que el presidente dijera, ¿Veis? Todos están en contra nuestra y nosotros tenemos razón. Y eso sería el final del debate. Necesitamos el diálogo, por eso no soy partidario de un boicot. Toda Europa tiene los ojos puestos en el europeo de 2012. No se trata solo de la copa, también se trata de la convivencia en el viejo continente. Llevo la camiseta alemana porque soy fan de la selección germana.